Hola, soy Juan Carlos Rubio Pineda y voy a hablaros sobre la herramienta Git, intentando sacar todo su potencial y exprimir al máximo sus posibilidades utilizando para ello la línea de comandos. Tengo más de 20 años de experiencia en labores de desarrollo, sistemas, comunicaciones y gestión de proyectos. Podéis encontrarme en la dirección de correo electrónico que aparece en pantalla y también en mi página personal en Linkedin. Git es una herramienta que va a formar parte de los primeros eslabones en nuestro proceso de ciclo de vida de desarrollo de software. En el gráfico que tenemos en pantalla, la fase de desarrollo de ciclo de vida la comenzamos en el momento en el que una vez que ya tenemos una idea, un proyecto o una necesidad para la cual tenemos que dar respuesta a través de una aplicación, codificamos y utilizamos un lugar compartido para que varios miembros del equipo puedan colaborar e ir resolviendo piezas o partes del problema. Esto es una necesidad que enlaza o engarza con un objetivo que tenemos de integración continua y de despliegue continuo. Es decir, vamos faseando nuestro desarrollo de tal forma que vamos cumpliendo pequeños hitos que van alimentándose y superponiendo capas de complejidad hasta que nuestra aplicación se va adaptando a todas las necesidades del cliente. Es decir, es necesario una flexibilidad absoluta y ser capaces de dar respuesta muy rápida con un código. Cada una de esas nuevas versiones implicaría una nueva construcción, testeo, gestión de la configuración para hacer el despliegue, monitorización del comportamiento, planificación de la nueva fase y de la nueva versión. Como puede verse en la siguiente ilustración y de nuevo empezando en la zona de la izquierda, empezamos a codificar como hemos comentado en esa fase. Tenemos algunas herramientas de referencia que nos pueden servir de apoyo en la gestión del ciclo de vida de desarrollo de software. Por ejemplo, las de Jira. Por supuesto, tenemos a Git como herramienta en la que controlamos la gestión de versiones. Para ello, también y uniendo necesidades, nos vamos a encontrar con herramientas como Jenkins que nos van a permitir automatizar cierto tipo de tareas relacionadas con el desarrollo para, una vez llegado a la fase de despliegue, utilizar herramientas que son muy apropiadas para automatizar labores de despliegue, como por ejemplo Ansible, que es probablemente la herramienta más utilizada, donde antes también hemos tenido mucho éxito con Puppet y Chef. El sector de despliegue basado en contenedores nos aporta muchísima agilidad en procesos de integración y de despliegue continua. Operamos, monitorizamos, medimos. De nuevo, vamos capturando qué necesidades tenemos que resolver y empezamos de nuevo este ciclo que no termina. La herramienta de control de versiones que ha tenido durante bastante tiempo el mayor uso posible para satisfacer la necesidad de albergar un repositorio compartido en el que los diferentes miembros de un equipo puedan albergar su software era Subversion. La aparición de la herramienta Git, que fue diseñada por Linux Torvalds, tiene algunas diferencias que lo hacen bastante más deseable que Subversion. Se comentarán a lo largo del curso, pero fundamentalmente, mientras que en Subversion teníamos un repositorio central donde se generan las copias de trabajo, con Git podemos tener copias locales del repositorio en las que se trabaja directamente incluso cuando no tenemos red. Podemos estar trabajando durante un tiempo sin red y luego actualizar esos cambios. Como curiosidades, para observar las diferencias entre una versión de código fuente y otro archivo de código fuente de una versión más reciente, vamos a utilizar en el curso una herramienta sencillita, multiplataforma también, que se llama TKDIF, que es muy, muy visual. Como curiosidad, es muy sencillo montarse un servidor de Git básico porque prácticamente lo único que necesitamos es que sea accesible a través de un protocolo, por ejemplo por SSH y tener el software instalado. Una vez que lo tenemos, solamente tendríamos que lanzar Git init en un directorio de trabajo y con el comando que aparece en pantalla ya podríamos disponer de un sitio en el que almacenar el código de forma compartida. En esto consiste fundamentalmente el curso de Git. Si quieres ampliar conocimientos, por favor, cursa el siguiente enlace.